200 plazas temporales se ofertarán durante el programa de empleo temporal Juntos por Puebla que presentó el Ayuntamiento de Puebla. La intención, les decía, es mitigar un poco la pérdida o disminución temporal del ingreso en la población vulnerable. Está dirigido a personas mayores de 18 años. En total, el programa tiene una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos. Ofrecerá empleo a personas mayores de 18 años sin un límite de edad, del 2 de diciembre al 31 de enero de 2020. El pago mensual será de 9 mil pesos netos con todas las prestaciones de ley. Existen diversas plazas de empleo temporal que se aperturan a lo largo del año, pero es la primera vez en la historia del Ayuntamiento que se formaliza, insisto, abierto a la población de forma transparente. Las personas interesadas deberán ingresar a la página pet.pueblacapital.gov.mx, revisar los requisitos, las vacantes disponibles, registrarse en la página web, postularse y presentar su documentación en la hora y fecha que les indique la convocatoria antes del 1 de diciembre. Hay un candado. La gente que en este momento está trabajando en los programas de empleo temporal ordinarios en el Ayuntamiento no podrá participar en este nuevo programa. Ese es uno de los candados que pusimos. Entre los perfiles ofertados están licenciatura en comunicación o diseño gráfico, personal de campo con secundaria, experiencia en aplicación de encuestas, jurídico, veterinario, jardinería, operadores de camiones, ayudantes en general, entre otros. Con imágenes de Tomás Zamora, para Puebla Noticias, Iris Becerril.